Saludos y bienvenidos a este video de Noticias Chivas, hoy donde estaremos platicando de lo último con respecto al rebaño. Y hablaremos del por qué Matías Almeida no llega, ni es candidato, a dirigir el equipo de las chivas. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Creen que Amaury y Almeida deberían superar cualquier problema que tengan para darle paso al pastor a venir al rebaño? Bueno, déjenlo abajo en los comentarios y con gusto los estaré leyendo. Platicaremos de Isaac Brizuela y la Morsa Flores, quienes se encuentran en duda para el partido del próximo fin de semana ante el equipo de Pumas, aunque la verdad es que yo veo difícil que se puedan recuperar. ¿Cómo está la tabla general y qué necesita el equipo de las chivas para amarrar su boleto al repechaje? En fin, muchos temas para que se queden hasta el final. Soy Jesús Bernal, es un placer que me acompañen en esta ocasión. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por suscribirse, comentar, compartir, dar like. Cada vez somos más. Denle con todo a ese botón de suscripción. Y los invito a que vayan a mis redes sociales. Instagram y TikTok me encuentran como jesús-bernal88. Y en Facebook me encuentran como jesúsbernal. Así es que sin más preámbulo, comenzamos con este video, con las últimas noticias de las chivas. Bueno, pues ya está claro, ¿no? Matías Almeida no vendrá al equipo del Guadalajara. Es más, ni siquiera fue candidato. Es más, era más el furor y el deseo de la gente de que fuera candidato para dirigir a chivas que la realidad de que pudiera llegar al equipo tapatío. Y esto obedece a varios factores. Uno de ellos, el que es un técnico que le gusta fungir como manager, ¿no? Pues el encargado de todo. Que no está mal, es su forma de trabajar. Le gusta el tener su gente en nutrición, en medicina, en la preparación física, sus auxiliares, en otros puestos. Y chivas hoy no está tan dispuesto a buscar un entrenador con este perfil. Hay países donde se hace, ¿no? Como en Inglaterra. Por eso les digo, o sea, es su modo. Y así fue cuando él estuvo acá en el equipo tapatío. Eso por un lado. Dos, la cuestión del director deportivo como que no le agrada tanto. Hoy está Ricardo Peláez. A él le gusta tener línea directa con el dueño. Y ese sería otro factor. Y el más importante, tres, pues las rencillas, ¿no? Que existen entre Matías Almeida y a Maurio Vergara. Que si bien él dijo las pudieron pulir en su momento. Pues me parece que sigue empezando, ¿no? Y uno de esos temas, pues fue el haber apoyado en su momento a los jugadores cuando decidieron hacer la rebelión por la falta de pago de los premios que les había prometido José Luis Siguera en su momento a consecuencia de que ganaron la Copa, la Liga y la CONCACAFO. Que estaban a punto de ganar la CONCACAFO. Eso. Luego se habla de esta famosa pelea que ocurrió en Toronto donde los dos discutieron y demás por la noche previo al partido de Chivas contra Toronto. Y que, bueno, dice Matías que al final terminaron fundidos en un abrazo y entre lágrimas, ¿no? Los dos personajes. Entonces, eso también. Y, bueno, la última versión donde se dice que Matías estuvo en pláticas con gente que quería comprar el club. Situación que no le habría agradado a Jorge Vergara. Entonces, me parece que pesa más todos los temas extracancha. Todas esas diferencias que existieron que alguna otra situación. Así es que Matías no vendrá y, pues, a otra cosa. Porque incluso parece que la ECA de Tenas lo quiere al técnico en el fútbol de Grecia. Por otra parte, Isaac Brizuela y Sergio Lamorza Flores están en duda para el partido del próximo fin de semana cuando las Chivas reciban a la escuadra de los Pumas. Un compromiso donde el Guadalajara necesita ganar para de una vez por todas ya olvidarse de cualquier cosa y amarrar su boleto en el repechaje del fútbol mexicano. Bien, el equipo del rebaño informó que el Cone y Lamorza están en dudas. Tienen por ahí lesiones, las cuales les ocurrieron en el partido de media semana contra Tijuana y están sujetos a evolución. Pero, a ver, seamos sinceros. Se lesionan el martes, los evalúan ayer, hoy no trabajan con el equipo. Está claro que para el sábado no van a llegar. Si llegan, llegarán muy disminuidos, ¿no? Entonces, me parece que ahí el técnico tendrá que comenzar a ver algunas otras alternativas. Así es que, Cone Brizuela y Lamorza Flores no están. Habrá que sumarle la de JJ Macías, que tampoco estará. Pero la buena es que Alexis Vega se recupera de, o mejor dicho, paga su partido de suspensión y él sí pudiera ser elegible para enfrentar al equipo universitario. ¿Y qué es lo que nos dice la tabla general con respecto al equipo de las Chivas? Y vamos a repasar. Después de estas dos victorias, el Guadalajara está en el octavo lugar y ya de ahí nadie lo va a bajar. Solo queda el partido Querétaro contra Cruz Azul. De la zona de Liguilla, a expensas de lo que haga la máquina el día de hoy, está a tres puntos. Pudiera estar a cuatro si es que Cruz Azul gana. El problema es que entre Chivas y ese cuarto lugar, pues hay cuatro equipos, ¿no? Entonces, el rebaño dependería no solamente de ganar sus dos partidos, sino de lo que dejen de hacer los otros cuatro para clasificar directo. A mí ya se me antoja muy difícil que Chivas lo logre. Pero un triunfo prácticamente le da la clasificación al repechaje al equipo tapatío. Y hoy me parece que la meta de Chivas es clasificar entre los primeros cuatro para entonces tener el repechaje en casa y evitar enfrentarte a equipos de mayor jerarquía. Entonces, así está el asunto para Chivas. Con una victoria me da repechaje. Con dos, pudiera pelear clasificación directa. Pero lo más importante, se metería el repechaje entre los primeros cuatro lugares. Bien, ¿qué nos dice la agenda del equipo tapatío para lo que resta de esta semana? Vamos a repasar lo que harán las Chivas. Si es que estarán entrenando este jueves en Verde Valle. De hecho, yo creo que ya a estas alturas el entrenamiento está por terminar o debió de haber terminado. Al menos a las alturas en las que grabé este video. El viernes, entrenamiento por la tarde. Seis de la tarde también en Verde Valle. Ya estará trabajando el equipo tapatío. Y el día sábado, su partido contra el equipo de los Pumas. La gran incógnita es saber si utilizará a Alexis Vega de entrada, de inicio para este partido. O si le seguirá dando chanza a Ángel Elchelo Saldívar de estar jugando con esta institución. Entonces, esas serán de las dudas que tendrá que resolver el técnico. Ver lo de Cone y lo de Morsa Flores si están o no están. Y cómo es que terminaría por resolver ahí. Capaz si Pabel Pérez es titular el próximo fin de semana. Y ponen ahí a Lalo Torres jugando en el lugar de la Morsa. Que a final de cuentas fueron los cambios que hizo en el partido contra Xolos. Bien, y para culminar recordarles que el partido entre Chivas y el equipo de los Pumas se disputa este día sábado. Así es, este sábado habrá fútbol en Guadalajara en la cancha del Estadio Akron a las 9 de la noche tiempo del Centro de México cuando la escuadra del Guadalajara reciba al equipo de los Pumas. En los Estados Unidos 10 de la noche tiempo del Este 7 de la tarde tiempo del Pacífico a través de la señal de Telemundo para que puedan seguir este compromiso. donde Chivas en caso de ganar amarra su lugar en el repechaje del fútbol mexicano. Hasta aquí dejamos este video. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Síganse suscribiendo, comentando, compartiendo, dando like y nos vemos en la próxima. Soy Jesús Bernal, adiós.